Estamos con Diego Ortega. ¿Cómo estás, Diego, querido? Hola, Sebastián. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo anda la última página? ¿Cómo está todo? ¿Cuándo fue la última entrega? ¿De qué versó? Contame un poco las últimas novedades. La última página anda solita, prácticamente. Ya llegamos a 24.000 suscriptores. Increíble. Increíble, la verdad que sí. Cuatro años ya en el aire, casi cuatro. Y hace una hora salió el último. O sea, tienen un rating que para un programa de televisión estaría muy bien. Y más, sí, calculá que de esos 24.000 suscriptores hay aproximadamente entre 3.000 y 6.000 que por semana ven el contenido. Sumado a los comentarios, obviamente que son... ¿De dónde? ¿De qué lugar? Digo, más allá de Argentina, Buenos Aires, algunas ciudades de la Argentina. ¿De dónde les escriben? De Guatemala, de Perú, de Brasil, de Chile, de Uruguay, de México. ¿Los han invitado a algún lugar a dar una charla? Sí, virtualmente sí. De hecho, hemos participado en varias charlas. En España, sobre todo, tenemos un enorme caudal de suscriptores y de lectores en España. De hecho, formamos parte ahora de un pequeño grupo de WhatsApp y de Telegram, de lectores y aficionados de la literatura, que estamos pensando ahí algún que otro proyectito para ampliar horizontes. ¿Cuáles son los hits o lo que más han notado ustedes que ha impactado a la audiencia? ¿De qué les piden? ¿O cuáles tienen más views? ¿Qué videos? Mira, lo hablábamos mucho con Sebastián Porrini, que bueno, lamentablemente no me puede acompañar. Sí, un abrazo gigante. Un proyecto de a dos, como decimos siempre, y en una asociación. Pero, paradójicamente, los contenidos que más visualizaciones tienen son los que a veces esperamos que, o pensamos que no van a llegar a tanto. Escritores por ahí raros, consagrados, pero que caen siempre en el lugar común. Por ejemplo, el programa que más vistas tiene es el de Charles Baudelaire, el programa que dedicamos en el 2018. Tiene más de 40.000 vistas. ¿Qué hablaron? ¿De las flores del mal? ¿De qué hablaron? Hablamos de las flores del mal y hablamos, por supuesto, del contexto, del surgimiento de la modernidad, la postura que tiene Baudelaire junto con los otros simbolistas frente a esa modernidad que se está haciendo cada vez más omnímoda, la respuesta del simbolismo al realismo y al romanticismo. Y vos que consumís el programa, sabés que no solamente es una reseña de una novela, de una obra de teatro, de un poemario o lo que fuera, sino que ahí de a poquito fuimos encontrando la identidad para poder construir una lectura transversal, horizontal, vertical, por donde lo busques, y desarmar el texto, desarmar el autor, desarmar el contexto e ir generando un hilo conductor. Todos los programas son autoconclusivos, obviamente, pero quedan allí picando algunas ideas que van conformando un sistema de pensamiento, un sistema de ideas en las que Sebastián, yo y unos cuantos creemos, efectivamente, sobre la literatura. Y otro hit que está teniendo mucho éxito en el canal son los recreos. Nos pasó una vez que no teníamos contenido, no estábamos, como se suele decir, en babias, y le dije a Sebastián, prendamos la cámara y hablemos de lo que tenemos ganas de hablar. Fuerte. Fuerte. Se prendió la cámara y fueron 40 minutos de hablar de lo que sentíamos sobre la enseñanza de la literatura. ¿Y cómo le llamamos? Y bueno, nos tomamos un recreo. En vez de subir, nosotros subimos contenido los lunes y los jueves. Los lunes subimos la última página, los jueves subimos con el hilo de Ariadna. Sí. Y con el hilo de Ariadna cuesta un poquito más porque, como es estrictamente de mitología... Pero ¿no son medio hit los griegos en materia de divulgación? Sí, son hit, son hit, pero necesitan encontrar también su espacio y su identidad como fue la última página. Con el hilo de Ariadna está todavía despegando de a poquito. Sí. Y en un lapso de no tener contenido, porque grabábamos casi al filo del día, dijimos bueno, nosotros generalmente grabamos los miércoles y de un miércoles para un jueves no había contenido. Entonces grabamos eso que salió como recreo. Nos tomamos un recreo como si estuviéramos en la sala de profesores y eso pegó muchísimo. Cada vez que sale un recreo tiene 2.000 vistas en 24 horas. Tienen una idea que probablemente en algún momento quizás la hayan evaluado. No sé si alguien en algún momento intentó dar un... Me imagino que sí, naturalmente por una cuestión de estadística nada más. Un marco teórico o una lectura apuntando a los valores literarios de la Biblia. ¿Eso ha sucedido? Sí, por supuesto. ¿Y qué análisis interesantes hay, si es que hay algunos? Mira, análisis interesante, por supuesto, tenés todo lo que es la exégesis bíblica partiendo de Fray Luis de León, por ejemplo, que tiene el análisis exegético del Cantar de los Cantares. Los místicos españoles han hecho mucho con eso. Sobre todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, exactamente. Pero es un camino a seguir destapando, porque ¿qué pasa? Hace poco empecé a leer la Biblia, en términos a leer la Biblia, y me fue muy emocionante. Fue una experiencia muy emocionante, casi me largo a llorar leyéndola. Bueno, es el objetivo, es un texto que te tiene que conmover, independientemente... La belleza, me conmovió la belleza de cómo estaba expresado el Génesis. Es poética, es poesía pura. Digo, la Biblia nace como... bueno, es un libro, es una revelación, obviamente quienes detentamos una fe, consideramos que es el libro de la verdad, etcétera, etcétera. Pero desmunidos de esa fe... Por eso quería decirlo, claro, como libro... Desarraigado, como texto literario es imponente. El Génesis, el Éxodo, los cinco primeros libros, que compartimos con la tradición hebraica, judía, son de una potencia literaria enorme. El Génesis es un texto de... Eso fue lo que me emocionó y que casi se me hizo un nudo en la garganta. Y el Éxodo, el Éxodo es una novela de aventuras prácticamente. Salir de Egipto, la tierra prometida, el mar que se abre... Yo leí la Biblia, me acuerdo, no completa, pero sí, en buena parte, cuando tenía 15, 16 años, por cuestiones de biografía personal. Sí, sí, sí. Estuvieron con el hijo jesuita y fui... Y leían todo, leían la Biblia. Y uno leía eso de una manera descomunal. ¿Por qué tuvo tanto éxito, y me permito hacer un pequeño paréntesis, por qué tuvo tanto éxito el conjunto de producciones brasileñas que poblaron la televisión hace tres o cuatro años? Sobre la Biblia. Que era justamente una ficcionalización del Antiguo Testamento. Sí. Porque efectivamente allí hay una historia que nos pasa y que nos conmueve o debería como vernos a la humanidad toda. Que obviamente después se convierta en un texto revelado para una forma de la tradición cristiana, judía, etcétera. Bueno, eso va por otro lado, pero... Yo me acuerdo del superlibro, el superlibro, los cómics del superlibro, el robot que era un templario y todo eso en los 80 y me volvió loco. Ahí tenía 10 años. Yo ponerle una especie de Biblia para niños animadas que lo bancaba a alguna asociación o a un grupo de creyentes que era increíble y la verdad que me interesaba bastante. Y el Nuevo Testamento, que también tiene una particular del punto de vista estructural, porque son, o sea, es como cuatro visiones de la misma historia. Cuatro visiones... A nivel estructural me llamó la atención también. No solamente a nivel estructural, a nivel de género literario, ¿no? Es decir, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento no solamente tiene los hechos ocurridos o como fueron ocurridos contados míticamente, sino que además tiene testimonios, que son los testimonios de San Juan, San Marcos, Lucas, Mateo. Y además tiene una miscelánea interesantísima. Las cartas de San Pablo, las epístolas de San Pablo. Que aparte vos leés la historia de San Pablo, los hechos de San Pablo, que era un cazador de cristianos, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Un día es, digamos, increpado por la figura de Dios y le dice, ¿por qué me estás persiguiendo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? El tipo queda ciego, camino a Damasco y se transforma y se convierte en el primer promotor del catecismo más puro y más absoluto. Y eso lo testimonia con cartas. Carta a los Efesios, carta a los... Se va a la loma de los Pinotos a llevar la palabra, habiendo sido un cazador de cristianos convertidos. Y eso ya es... Si eso no te mueve alguna fibra mínima, ya está. Lo mismo los hechos de los apóstoles. Todo lo que es la vida pública de Cristo. Digo, narrada en los hechos de los apóstoles como si fuera, no sé, un loco que viene, que baja del Sinaí a decir, no, bueno, no, ustedes tienen que amarse de unos a los otros, qué sé yo, la última cena. Es de una potencia literaria muy fuerte. Y uno dice esto y no va a faltar... Perdón, y el libro del Apocalipsis también está ahí, ¿eh? El libro del Apocalipsis, el San Juan, que es un librazo. El libro del Apocalipsis es magnífico. Después, por supuesto, que viene toda la interpretación, toda la exégesis y toda la... ¿cómo decirlo? Interpretación alegórica que se le puede hacer, la lectura del mensaje. El concepto de evangelio es la buena noticia, ¿no? Viene del concepto griego de la buena noticia. Una cosa que me pareció llamativa es que hay una idea de... Supuestamente el ángel caído es aquel que quiere ver el momento de la creación y que no obedece a Dios, digamos, y que no baja la cabeza y que lo mira, digamos. Quiero decir, había una... Y después hay una idea de también cómo habla de la serpiente que es muy similar a cómo en relación a eso, digamos. Casi como si hubiera un paralelismo bastante... ¿Por qué? Porque el gran problema del ángel caído es el que quiere portar la luz y no la puede portar porque la luz es demasiado potente para una sola persona. ¿En qué sentido? Lucifer, en griego, en latín, es Luquisferos, el que porta la luz. De hecho, hay toda una interpretación respecto de que la corona de Lucifer, hay una gema que cae de la corona de Lucifer en la gran batalla y eso se convierte en el santo grial o forma parte del santo grial. Bueno, es una interpretación bastante tirada de los pelos, pero está dentro del ciclo del grial. Es decir, el ángel que cae es el que no puede portar la luz porque esa luz solamente le corresponde a la figura total de Dios. Entonces, el querer ser Dios o querer saber lo que sabe Dios, desde Prometeo a esta parte, apartamos de esa parte, desde la concepción mítica de Prometeo, es un problema. Porque la verdad es... Sí, Prometeo, de hecho, lo que comparte es luz. Bueno, el fuego. El fuego. Sí, claro. Y la serpiente, efectivamente, lo que busca es que estos seres creados, Adán y Eva, vean la luz. Porque digo, no les hace comer una manzana. Sabemos que no es una manzana, es el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ustedes pueden hacer lo que quieran, dice Dios acá en el jardín del Edén. Menos comer de este árbol. Lo único que... De este árbol no comen. Cuando la serpiente, a vida cuenta de que ella, siendo Lucifer, no pudo, bueno, ahí está. Háganlo ustedes. Yo no pude, háganlo ustedes. Y ahí sonamos. Porque querer comer de ese fruto, comer de ese fruto, les da la conciencia de que son mortales, de que están desnudos. Conocen, efectivamente. Ahora, cuidado con lo que se conoce. Ese sería el gran mensaje, si es que podemos llamarlo mensaje. Sí, sí, sí. O la primera lectura. Es decir, cuidado porque la verdad no es para todos. Sobre todo la verdad revelada. Y eso está en la Biblia. El que quiere oír, que oiga, dice en un momento Cristo. El que quiere oír, que oiga significa, como dice Sebastián Purrini muchas veces, muchos son los llamados, pocos son los elegidos. Hay que ajustar la mirada, abusar el oído y ver más allá de lo evidente. Y eso es un mensaje que está en cualquier tradición religiosa, católica, cristiana, musulmana, la ortodoxia, lo que fuere, porque es un arquetipo universal del ser humano. Hay algo que no terminamos de comprender. Lo hemos charlado tantas veces con vos, con Ángel, con Sebastián. Lo decimos en el programa. Hay una otra parte que no podemos terminar de nombrar. Bueno, Orfeo también no tiene ese problema. Para salir no tiene que mirar para atrás, digamos. La prueba de confiar. Vos confiá. Pero son cosas similares. Son ideas muy similares. Sí, son arquetipos. Son arquetipos. Y vos confiá. Yo te firmo el 08. Te compro el auto usado sin mirar los papeles. Vos confiá. Y bueno, prometeo. Orfeo no confía. Pero también es parte de la prueba. No vuelve a una tentación. Totalmente. O no puede. Y aparte, uno ya sabe que cuando le dicen, bueno, vas a tener que hacer algo, van a poder salir, pero vos no tenés que mirar nunca para atrás. Es el camino del héroe. El camino del héroe es eso. El mismo Cristo, en un momento, está ahí a punto de morir. Mira al cielo y le dice, dale. Sí. Era muy fácil para Dios decir, bueno, mando un rayo, fulmino a todos los romanos y salvo a mi hijo. No, no, no. Hay algo que no vas a terminar de comprender. Está muy bien planteada en la película esta de Scorsese, La última tentación de Cristo. Sí, bueno, ahí Cristo baja y se convierte en hombre. Claro, claro. Con William Dafoe. Está planteado esto, ¿no? Desde Scorsese que es católico. Ahora, técnicamente también, Cristo se podría haber salvado solo. Él no tiene poderes como para desplazarlo. Sí, pero él entiende, o debería entender, que su misión es esa. Su misión, y hay momentos en los que uno puede tranquilamente decir, bueno, ¿y qué pasó? ¿Dónde se fue a los 12 años y apareció cuando tenía 30? ¿Dónde pasó la adolescencia? ¿Se hizo hombre? ¿Dónde se hizo hombre? ¿Dónde se dejó crecer la barba? Digamos, si nos quedamos con la imagen arquetípica del Cristo pintado en las estampitas y en las imágenes, no sabemos realmente si tenía pelo rubio, era de ojos claros. Porque no creo que una persona en Medio Oriente, yo lo imagino más con una barba más tupida, más... Sí, no que fuera más parecido a... Un semita. Sí, exactamente, y no a alguien que toca en Led Zeppelin. Exactamente, Peter Lanzani. Sí, un tipo muy fachero, muy flaquito, con ojos verdes, digamos, y demás. Pero bueno, hay toda una línea de interpretaciones, etcétera. Te hago una pregunta filosófica, una pregunta de sensación, filosófica o sensible, en realidad. Si vos entrás a una iglesia y ves la imagen de Cristo en el altar, ¿está vivo o muerto para vos en ese momento? ¿Qué sensación te da a vos? Pues a mí, personalmente, más que la imagen de Cristo, me consterna el hecho de entrar al templo. Perfecto, pero cuando vos ves esa imagen, ¿está vivo en esa imagen para vos o está muerto? Está muerto. ¿Sabes que yo lo veo vivo? Yo lo veo muriendo. Bienvenido. Yo lo veo muriendo. Yo lo creo que está resistiendo. Sí, sí. Bueno. Está bien que la mirada, o sea, cuando se representa esa figura, siempre ya está mirando el cielo, ¿no? Quiero decir sobre su costado izquierdo, o sea, y uno ya, y tiene las heridas, y vos. Sí. Pero yo siempre lo veo como que se la está bancando todavía, ¿entendés lo que quiero decir? Está agonizando. Es la sensación que me genera. Está agonizando, está sosteniendo el mundo. Pasa que, bueno, la pregunta... Qué fuerte, igual, cuando uno es chico y ve eso, ¿cómo, qué fuerza, qué... o no? Y totalmente, pensar cómo... Yo me acuerdo que tenía la Biblia del niño. Porque uno se pregunta quién lo hizo, quién le hizo eso, qué es esto, qué estamos haciendo. Cuando íbamos a Catecismo, con una Biblia del niño, y nos mostraban la lectura y la imagen de la pasión, a mí me quedó muy marcada la idea de que había un romano con un látigo de siete puntas, pegándole, en un dibujo para niños. Ya eso es. Lo que importa de esa imagen que vos ves muriendo, que vos ves bancando ahí en la parada, es el concepto de sacrificio. El sacrificio tiene que doler por los ojos, por el cuerpo y por el espíritu. Si no hay una dimensión sacrificial, pero de verdad, no es que voy a sacrificar y voy a ir de rodillas a la basílica, que también es una forma de sacrificio. Este sábado, bueno, mi papá estuvo... Sí, sí, claro. Fue y demás. Eso es un acto de fe, etcétera. El sacrificio, desde la tradición mítica de esta parte, tiene que ser de cuerpo, de espíritu, de carne y de alma. No, no, bueno, es que uno es un chico, sí, claro, tiene clavos en el pie, clavos en la mano, tiene una herida que le hicieron en el estómago, un lanzazo, una corona de espina que le hace sangrar la cara. Después van y le quebran las piernas. Dicen, no, mirá, le quebraron las piernas para que no se... ya está, viste, un poco de piedad. Bueno, pero tiene que movilizar. Bueno, ¿qué te pasó cuando viste La pasión de Cristo? Bueno, cuando vi La pasión de Cristo... Que es una película que si nadie la ha visto, yo voy a decir algo que probablemente... A mí me parece una película extraordinaria, digo, fuertísima, que realmente la veo cada tanto, porque como está filmada no lo puedo creer. Acá entramos en una disquisición que tiene que ver con el grado de verosimilitud de lo que pasó, ¿no? Sí, pretende graficar la pasión del modo más... No solamente pretende graficar la pasión, sino que está comprobado, Mel Gibson hizo hablar a los actores en arameo y en latín, o sea, no hablan en inglés, o sea, no son, ¿viste? No, sí. ¿Cómo se llama el actor? Michael Powell. Michael Powell, claro. No son la vida de Brian, ¿viste? Sí, por eso, sí. Some things in life are bad. No me acuerdo el nombre del actor que hizo de Cristo. ¿En la vida de Brian? No, no, en La pasión de Cristo. Jim Cabeciel. Cabeciel, exactamente. El tipo tuvo que aprender arameo o balbucear arameo. Entonces, lo que me pasa a mí con el tiempo con esa película es un excelente documento para visualizar el grado de realismo del sacrificio. Lo que me falta, lo que me termina de faltar en la película es la dimensión simbólica de la fe. Ah, bueno. La dimensión trascendente. Bueno, está la figura demoníaca caminando. Está la figura demoníaca, pero vos coincidirás conmigo. Yo no digo que sea una mala película, ojo, no tengo autoridad ética y estética para juzgar eso. No, uno puede juzgarlo del lado de ser una persona de fe o no serlo, pero a mí la película me encanta. La película te mueve, te moviliza, te impacta, por supuesto, listo, ya cumplió el cometido. Vos vas a ver, esto le pasó, esto pasó de verdad, y pasó así, y hasta te puedo decir que pudo haber sido peor, porque es de un realismo y de una cruz, y es el sacrificio, por eso es la pasión de Cristo. No se llama la resurrección de Cristo, no se llama la Pascua, no se llama la pasión. Tiene algún final semiesperanzador. Sí, bueno, políticamente correcto, si se quiere. Sí, 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 esto parece una FM, estamos en FM, alguien le está diciendo al otro, esta radio la banca, la banca del Vaticano. La banca lo puede decir, a todo escriba de Balaguer. 15-6-4-8-5-0-3-8-8-5-2-3-7-0-7-9-8, escucharemos una canción y cuando volvamos vamos a empezar a hablar de libros, o continuaremos hablando de libros, aquí con Diego Ortega, de la última página. Le mandamos un abrazo fuerte a Sebastián Porrini, y continuamos aquí en Un Mundo Feliz.